En el día, en su beso se asfaltaba, me dejaba a matar isla, en sus pasos se tomaba, cuando su cuerpo sentía, poco a poco despertaba, y mi miedo se moría, cuando él me hablaba. ¿Quién creía? ¿Quién creía? ¿Quién estalló mi vida? Y yo no creía, hasta que un día, que un día descubrí, que el ako la mentira, hasta que un día, que un día descubrí, que un día descubrí que un día descubrí, que un día descubrí, ¿Quién creía? Es mentira, es mentira. Yo no había ya cambiado, aunque eso no sabía. Yo no acababa de olvidarme, pero era inútil no podía. Tan profundo y tan grande, era la forma que yo dejaba. Yo no podía postularme a saber que me engañaba. El lluvio ya no dormía, el silencio no esperaba. Cuando se asesinó a los armeos. Puse aquí a yo en su vida, viviendo en la costa de mí, que estuviera en la vida, que estuviera en la vida, y en la noche a la costa de mí, aún no estoy tranquila. Yo soy yo, mi vida. Y yo me reía, en todo el final, sin querer descubrir, que yo me sentía. Y yo me reía, en todo el final, sin querer descubrir, y en la noche a la costa de mí, aún no estoy tranquila. Y yo me reía, en todo el final, sin querer descubrir, y en la noche a la costa de mí, aún no estoy tranquila. Tranquilo, tranquila.